Vida de barrio, loco de pelón Esquinas, pandillas, drogas y traición La muerte hospital y la cana cabrón No voy a librar al ritmo que voy Si yo no lo chingo puto usted no me chingue Vivo a mi modo porque soy un perro libre Rompí las cadenas pero sigo enfermo Mi cuerpo y mi alma ya fallecieron No se preocupen si nunca lo hicieron Solo con la clica me siento contento Con una sonrisa escondo el dolor No quiero puñetas a mi alrededor Fuera de sí, digo que sí Quiero bloquearme lejos de aquí Quisiera ya reventar mi sistema Y olvidarme ya de toda la mierda Quiero viajar y no regresar En el pinche viaje me voy a quedar Porque en realidad, esta realidad Está de la verga pero voy a actuar Como si nada, pasando el rato Viviendo chido, bien relajado Lo más al tiro, trucha mi hermano Porque la muerte nos anda cuidando Vida de barrio, loco de pelón Esquinas, pandillas, drogas y traición La muerte, hospital y la cana cabrón No voy a librar al ritmo que voy Vida de barrio, loco de pelón Esquinas, pandillas, drogas y traición La muerte, hospital y la cana cabrón No voy a librar al ritmo que voy Se lo saco, se lo defiendo Estaba loco, records Vida de barrio, loco de pelón A la vida La muerte, hospital y la cana cabrón No voy a librar al ritmo que voy